Hola, ¿qué tal amigos de nuestras redes sociales? A continuación presentamos el resumen vespertino del periódico El Día, los hechos más importantes hasta este momento. Senado excluye el código penal de la agenda del día. La pieza ha generado interés luego de un impas entre los miembros de la comisión especial designada por la presidencia del hemiciclo y que tuvo a su cargo la lectura y estudio de la misma. La comisión está conformada por nueve senadores, cuatro de los cuales apostaban a dejar perimir la pieza alegando que necesitaban estudiarla más a profundidad. Mientras que la primera dama, Raquel Alpaje, expresó su preocupación porque se apruebe un código penal insuficientemente debatido. En otras informaciones, fiebre porcina deja en quiebra a productores. Visite nuestro canal de YouTube y conozca ¿qué es la fiebre porcina y cuáles son sus efectos? Raquel Peña anuncia llegada de 163.200 dosis de vacuna AstraZeneca. A punta de pistola, delincuentes asaltan farmacia en Villa Fundación. En Las Globales, Nueva York requerirá estar vacunado para entrar a restaurantes o gimnasios. En espectáculos, la voz del Yuna desfeliz se estreña en honor a María Cristina Camilo en su sexto aniversario. Amplíe estas y otras informaciones en nuestro portal eldia.com.to y síganos en nuestras redes sociales, en Instagram, en Twitter como arrobaeldia-debajoteo y en Facebook, Periódico El Día. Estuvo con ustedes Katherine Espino, gracias por preferirnos. Recuerden que somos Periódico El Día, cada día mejor. Periódico El Día